¿Cómo les va? Muy buenas noches a todos. Comenzamos la tercera edición de CPTV Noticias. En estos primeros minutos ya de viernes 10 de mayo va avanzando el mes, se va asentando el frío. Ya estamos más cerca del invierno que del otoño. Por lo menos las temperaturas de esta semana, de los últimos días de esta semana. Bueno, mucha información tenemos para compartir con todos ustedes durante estos breves minutos de resumen informativo de lo más importante que ha acontecido durante esta jornada. Y sin duda, si hubo algo que marcó al jueves, fue el paro general convocado por CGT, que fue nacional y que en Córdoba, por supuesto, tuvo su réplica en Córdoba, en Villa Carlos Paz. Nosotros hoy, un equipo de CPTV estuvo presente allí en la marcha principal que se realizó en la capital provincial. Y esto decían algunos de los manifestantes. Estamos sumándonos al paro general del WPC por la situación de miseria que nos tiene el gobierno nacional y el gobierno provincial. Porque el gobierno provincial empezó en febrero, echando a docentes por los pases. A la vez, ahora está cerrando cursos en Córdoba y sobre todo en los barrios donde más se necesitan. Y ayer mandó 1.800 mensajes para que jubilar, por la fuerza de prepo, decía mi hija, adelantar las jubilaciones. Lo que está haciendo es achicar todo lo que tiene que ver en Córdoba la educación. Que también vinimos a hacernos presentes como trabajadores con nuestros reclamos. El día 7, el día de antes de ayer, recibimos otro ajuste a nuestro sector, donde nos vuelven a dar un aumento muy por debajo de la inflación y que encima no se puede facturar. Este es otro de los golpes y de los recortes que ya viene recibiendo el sector, además de los mensajes de odio y además de los despidos en Andes. Por eso también nos hacemos presentes como trabajadores en esta fecha hoy. Esto afecta a todas las personas que necesitan tener terapias por parte de los servicios que se brindan para personas con discapacidad dentro del nomenclador, que se prestan por las obras sociales y también por incluir salud. Lo que está sucediendo es que justamente los prestadores ya no estamos pudiendo sostener las terapias y estamos teniendo trabajos más precarios aún para poder sostener las profesiones. Muchos están dejando de trabajar, muchas personas han perdido también la cobertura por el aumento de las prepagas y las obras sociales. Entonces todas esas personas están teniendo no solamente vulnerados sus derechos, sino que quedaron fuera de las prestaciones. Fue unos días atrás que el gobierno municipal se prepara para lanzar una nueva edición del Otoño Carlos Pasear. ¿Y cómo se prepara el sector privado? Bueno, esto nos cuenta Andrés García, el presidente de la Cámara de Turismo. La verdad que es una noticia interesante, con Roberto y con María Ángeles que son especialistas en el tema del marketing y la parte digital, la verdad, muy contentos. Y sobre todo, más allá del anuncio del Master Plan, el anuncio de trabajar de la mano el sector público y el privado, más unidos que nunca. Así que muy contentos con esa noticia. Creo que en la era de la tecnología tenemos que ser innovadores, tenemos que estar un paso adelante, tenemos que pensar la ciudad que queremos, tenemos que pensar bien qué queremos comunicar para mejorar la oferta turística y mejorar el nivel de turismo que viene a la ciudad, y en eso estamos. Dentro del Master Plan, la idea de mesa de trabajo es que nos parece lo mejor que puede pasar, porque es la manera de traccionar, si no las cosas quedan en el aire, y automáticamente, después del día jueves, el lunes, ya nos juntamos a hacer la primer mesa de trabajo donde se planteó el tema de Carlos Pasear, donde nosotros estamos apoyando desde la parte privada, desde la Cámara de Turismo, a esta iniciativa del municipio, porque creemos que es una manera de llegar fuertemente a todos los lugares, con ofertas, con descuentos, que bueno, hoy más que nada son apuestas publicitarias más que económicas. En la oferta sobre todo hotelera que hay, que es donde está el mayor inconveniente, porque hay 300 y pico, 360 hoteles en Carlos Pasear que tienen que competir en baja cuando no hay gente, y el nivel de competencia normalmente pasa por el precio. Hay hoteles que compiten con promociones, con spa, que buscan la vuelta desde otro lugar, y bueno, por eso te digo que cada estrategia va a ser personal. Un hotel que está vendiendo hoy muy bajo, seguramente no se pueda sumar al Carlos Pasear, o si se sume, sea con la misma tarifa que ya tiene, que es una tarifa promocional, pero comunicado a través de las redes de la municipalidad. ...de salud y de políticas de salud pública, porque sabemos que desde hace un par de años a esta parte el gobierno municipal viene llevando a cabo los distintos controles antropométricos y de salud en los alumnos de los centros infantiles municipales. Bueno, a partir de este año también han comenzado a realizar este tipo de controles de salud a alumnos de distintas instituciones educativas también, y de esta manera estuvieron presentes en el Jardín Nuevo Latinoamericano. El programa es un programa de prevención, de promoción de la salud. Lo que se hace son detectar los riesgos cariogénicos, los hábitos disfuncionales y fomentar el hábito saludable desde edades tempranas. ¿Cómo fue la recepción de los chicos? Fue abulosa. Los chicos, ningún problema. Nosotros a través de lo lúdico se interactúa con ellos, ellos ven que no hay nada que pinche, que duela, que moleste, entonces tienen la mejor predisposición. Dentro de las valoraciones antropométricas se toma la medida, el peso, se hace una valoración odontológica de ellos, y muy bien, muy bien. Los chicos tienen esa cosa especial, lo hacemos también a través de un poco del juego, tratando de asignar un poco cuando hacen también ellos los controles. Lo lindo a veces, más cuando uno trabaja con niños, es el tema de ver a través de imágenes, del juego, el tema de resaltar la importancia del desayuno, la importancia de las comidas, como que en la primera infancia es donde se empiezan también a tomar los hábitos de la familia. Entonces es importante, sobre todo, en relación con la alimentación, con el cepillado de dientes, con la actividad física, como que bueno, es linda la actividad porque bueno, reforzamos un poco eso también. Como una nueva actividad extramuro, que estamos nosotras acá también participando, son actividades que se van a hacer, estas actividades son cada 15 días, ¿no? Todo el año, el programa. Y con la participación nosotros de los adultos pediatras. Sí, a los chicos, bueno, ahí explicó la doctora Lili, de que sí, se trata, bueno, de las técnicas de cepillado, los hábitos saludables. Y bueno, estamos contentos con esta actividad, está muy buena. Hemos visto también el comportamiento de los chicos, la verdad que es sorprendente, muy participativo los chicos y atentos. Hablamos ahora de los centros vecinales porque se realizó un curso de gestión contable destinado a los dirigentes de las instituciones intermedias. Este programa que el Intendente Avilés ha impulsado este año con todas las áreas de gobierno de poder llevar a los vecinos herramientas de capacitación en forma equitativa en todo el territorio de la ciudad, la verdad que nos llena de orgullo y en este caso a los centros vecinales, a las comisiones directivas de los centros vecinales, que como decía Marce, ellos siempre están queriendo capacitarse, incluso Carlos Paz es pionero en la participación de los encuentros nacionales de vecinalistas. Bueno, vinimos a representar nuestro centro vecinal, en forma conjunta con representantes de todos los centros vecinales, aprovechando esta herramienta que nos otorga el municipio, ¿no es cierto?, para capacitarnos, para instruirnos en todo lo que conlleva a los balances, a la contaduría de nuestro centro vecinal. Comenzando con el ciclo de capacitación, hoy estamos capacitando a los vecinalistas en lo que es gestión empresarial y administrativa. Esto es producto a raíz de que comienzan ya las asambleas en un par de meses y la importancia de la capacitación, la importancia también del cargo que ocupan ellos dentro de la ciudad como vecinos representantes de cada barrio. Bueno, rápidamente vamos a ver cómo va a estar el tiempo este viernes en Villa Carlos Paz y en las localidades en las que tenemos llegada con la señal de CPTV. 5 grados de mínima, máximas de 18 con el cielo seminublado. En Carlos Paz, Vialetma C, Villa Parque Siquimán, Santa María de Punilla. En tanto que en San Antonio de Arredondo, la mínima va a ser de 4, la máxima de 17. En La Cumbre y Los Cocos, mínimas de 2, máximas de 16. Capilla del Monte, mínima de 3, máximas de 17. 6 de mínima y 18 de máximo en Malagueño. Y en Córdoba Capital, 6 grados de mínima y máximas de 19. Bueno, hoy se registraron mínimas inferiores a lo que se había anticipado. Así que bueno, veremos a ver mañana si se respeta eso o no. Porque de hecho, en algunos lugares de Carlos Paz ya hemos tenido heladas, la primera gran helada y también temperaturas bajo cero. Nosotros hasta aquí llegamos, agradecemos como siempre por habernos acompañado. Y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!